Vestido, para los que no sepáis de qué habla la criatura Fran Blanco o porque vivís en otros sitios, os pongo en situación. En las redes sociales ha aparecido una foto de un vestido y la discusión sobre de qué color se ha convertido, de qué color es, se ha convertido en trending topic mundial. El motivo, que los hay que lo ven azul y negro y los hay que lo ven blanco y dorado. También los hay que lo ven feo y fuera, pero bueno, eso es minoría. Y también... Eso ya son cosas de lo vuestro. También los hay que lo vemos de las dos maneras, como en mi caso. Sí, pero eso vamos a hablarlo luego porque me tengo preocupado en este tema. Por ejemplo, Taylor Swift dice que no entiende el debate, que cree que es un truco y que está confusa y asustada. Pobrecita, se asusta con facilidad esta criatura. Y añade, obviamente es azul y negro. Kim Kardashian, por ejemplo, por su parte lo ve blanco y dorado, pero su marido Kanye West lo ve azul y negro. Pregunta, ¿quién es el daltónico? Lo dejamos luego. Pero para mí el tuit definitivo es este de Ellen DeGeneres. Desde hoy el mundo estará dividido en dos grupos de personas, azul y negro o blanco y dorado. Oye, pero vamos a ver. O sea, que yo he sacado el tema, pero ¿alguien podría poner la foto del vestido en cuestión? Que estamos aquí hablando del vestido para la gente que todavía no lo ha visto. ¿Me lo ponéis? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa, esa es la foto, ese es el vestido. Ahí está muy claro, ¿eh? Está clarísimo. O sea, ¿cómo alguien puede ver este vestido de blanco y dorado? Yo tengo un problema, de verdad. Claramente es azul y negro. Depende de dónde lo mires. Yo lo miro en el monitor este y lo veo azul y negro. Y lo miro en el grande y lo veo blanco y dorado. Yo lo veo blanco y dorado todo el rato. Pues debes ir al oculista. Mira, aquí es azul y negro. Ana, Simón, ¿cómo tengo que verlo para que me invites a tu cumpleaños? Es blanco y dorado. A topos tienes que verlo. A topos. A topos. Es a topos. Yo lo veo turquisa y topos. Precioso. Yo veo una 38. Ay, me da más, por favor. Mira, esto está llegando demasiado lejos y tenemos que acabar con este asunto. Así que en estos casos lo mejor es preguntar a la audiencia que es sabia. Por favor, hoy lanzamos tuits sondeo. Oh, loca, me estoy volviendo loca. No, ya venías así de casa. Queremos salir de dudas. Os pedimos que entréis en nuestra cuenta de Twitter en arroba zapeando las 6 y que votéis. Hemos lanzado un tuit preguntándoos de qué color es este vestido. Si lo veis blanco y dorado, marcando como favorito y luego pedís cita al oculista. Y si lo veis azul, ah no, blanco y dorado, retuit. Yo también tengo que ir al oculista. Blanco y dorado, retuit. Y si lo veis azul y negro, le dais a favorito. Yo lo veo azul y marrón. ¿Vale? A ver ya si de una vez por todas se demuestra, Miki, no líes, que el vestido es azul y negro. Depende, depende dónde. Azul claro y morado. De verdad. Y marronete. Marron, morado y marron. Qué locura, qué locura. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, iremos haciendo recuento y veremos cuál es la opción ganadora válida o la opción que más gente ve. La opción. Pero bueno, una de las opciones. Veremos. Veremos las dos opciones. Mira, me estoy liando. O sea, me estoy poniendo nervioso con el vestido este. Francisco, Francisco Blanco, en estas cosas de la vista no hay verdades absolutas. Por ejemplo, ¿tú de qué color ves a Cristina? Ojo. Pero, ¿qué pregunto? O sea, pues color carne. Carrero. Moscura, pero carne. ¿Seguro? No, 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 fíjate bien. Yo lo de carne tampoco. Carne es Quique, yo soy morena. Correcto. No, 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 ahora te estoy viendo verde. ¿Cómo? Frank, te estás viendo a Cristina verde. ¿Verdad? ¿En serio? Que sí, que sí, verde, verde. Verde, que te quiero verde. Fíjate bien. No voy a estar verde. Está azul, está clarísimo. Azul, claro, como el vestido, ¿no? Que sí, eh. Cristina, que estás azul. Y tú fina. Que estás azul. Pues ¿sabéis cómo lo veo yo todo? ¿Qué? Rojo pasillo.